Ghost Blau presenta Entrevista a un extraterrestre, capítulo 22 ¿Puedo saber quiénes están colaborando en ese Proyecto Humanidad del que hablas y a qué se dedican? En Proyecto Humanidad están colaborando en los más variados cometidos seres humanos de los distintos niveles. Así hay 4.4 que se están ocupando de la preservación de las especies animales y vegetales terrestres. Hombres 4.5 que han asumido la misión de guiar a aquellos grupos de terrestres que quieren alcanzar un mayor grado de evolución espiritual. Humanos 4.6 dirigiendo los equipos de regulación vibratoria entre planetas afectados por las circunstancias del que va a sufrir el cataclismo. Y por último, hombres 4.7 que supervisan y dirigen toda la operación desde hace ya un centenar de años. Simultáneamente se están creando colonias fuera de la Tierra, habitadas por profesionales terrestres de todo tipo, que han sido trasladados allí y que ayudan en esta labor de preparación para el salto. También se está apoyando en la Tierra a todos aquellos grupos dispuestos a defender la paz, la ecología, el medio ambiente, la igualdad, la justicia y los valores, principios y derechos fundamentales de los seres humanos. En suma, a todos los que contribuyen a la creación de futuras sociedades armónicas. Finalmente, hay hombres 4.4 que trabajan en el subsuelo, tratando de compensar las fallas geológicas con la tecnología adecuada, propiciando, por ejemplo, como ya te expliqué antes, la aparición de nuevos volcanes para que se libere la presión interna del planeta. Y por supuesto, hay también muchos millares de 4.3 actualmente desencarnados, que están colaborando desde el astral, de las más diversas maneras. No olvides que los momentos que atraviesa la Tierra son especialmente importantes, y muchos espíritus quieren vivir la experiencia del examen final. Por eso, no dudan en encarnarse y siguen naciendo a pesar de que saben, cuando están desencarnados por el trance que va a pasar el planeta. Sin embargo, es una oportunidad irrepetible, porque algo así sucede solo cada muchos miles de años, y el espíritu crece en la medida en que se enriquece con experiencias, y no se olvide que en la etapa humana solo hay un modo de conseguirlas, viviendo. Supongo que cuando te referías antes a los grupos a los que guían o guías, los 4.5, incluyes al grupo contactado. Por supuesto, este y otros más que hoy contactan con nosotros, tienen como misión actuar como núcleos de expansión, y deben revertir al exterior cuanto aprendan. Su empeño tiene que ir encaminado a desmitificar las instituciones que tanto han perjudicado al hombre de la Tierra, al conocimiento por los hombres de sí mismos para una mejor comprensión de los que les rodean, y en definitiva, a sacar el máximo provecho de la herramienta que tienen para evolucionar, su cerebro. Practicando además nuevas formas de convivencia, colaboración y trabajo entre los seres humanos, de forma que se acerquen un poco más a la próxima etapa que van a vivir. Será una labor ardua que ayudará, simultáneamente, a que evolucionen ellos mismos. En todo caso, nosotros les enseñaremos a andar, pero no andaremos por ellos. Así que sembramos la semilla de la curiosidad en sus mentes, a fin de que se muevan y adquieran experiencias, pues sólo el que tiene interés por lo que les rodea es capaz de ponerse en movimiento. ¿Cuándo empezaron vuestros contactos telepáticos con terrestres sobre este asunto? Se iniciaron, en lo que se refiere a este siglo, en la década de los 60. Fue, como recordarás, una época en la que mucha gente se sintió atraída por los temas alternativos y se produjo una notable y amplia expansión de conciencia, de tal forma que unos decantaron su interés por la ufología, otros de tendencias más místicas se acercaron a diferentes órdenes herméticas y algunos más recibieron la llamada de lo trascendente, canalizando esa inquietud en unos casos a través del espiritismo y en otros con una actitud de compromiso social, inquietudes que llevaron a esas personas a integrarse en grupos afines de trabajo. Lamentablemente, la gran mayoría de los grupos que se crearon en esa época desaparecieron al poco tiempo por distintas causas. En cualquier caso, sigo sin entender. Si la situación es tan grave, ¿por qué no mantenéis contactos con los principales gobiernos o con la ONU? Bueno, eso no es así. Desde 1969 e incluso antes, se han venido produciendo contactos aislados entre civilizaciones 4.4 y determinadas personas con responsabilidad de la Tierra. Y antes de que preguntes, te diré que la razón por la que no se ha considerado ello como una interferencia por parte de la Confederación es la de que el objetivo fue simplemente la transmisión de un mensaje claro de desarme y actualización de los materiales tecnológicos de cara a la nueva generación. Pero no se ha dado, como especulan algunos ufólogos, que se han enterado de los contactos, información militar, sino humana, y también tecnológica, principalmente en el campo de la medicina y en el de los viajes espaciales. Descubrimientos como los aparatos de detección de enfermedades tipo RMN, resonancia magnética nuclear, escáner o algunas de las actuales nuevas técnicas quirúrgicas son el resultado de esos contactos, al igual que la puesta en marcha de fármacos contra el rechazo del trasplante de órganos. Lo mismo que en el caso de la nueva tecnología en el campo de la vulcanología y los seísmos con la construcción de equipos sofisticados para su detección precoz, a fin de salvar vidas. En cuanto a los viajes espaciales tripulados, si son escasos últimamente, es debido a que los 4.4 de las colonias advirtieron de los riesgos que una tecnología tan rudimentaria conlleva, en especial porque la salida a la estratosfera se realiza con una superbomba de combustible altamente inflamable, porque eso son realmente vuestras naves que no están suficientemente protegidas. Volvamos a la operación Proyecto Humanidad. ¿Se trata o no entonces de una misión de rescate? No es solo una misión de rescate, sino algo mucho más amplio de lo que puedes imaginar. Aunque sí es cierto que en el caso de que la catástrofe termine produciéndose, se rescatará a aquellas personas que hayan alcanzado un nivel vibratorio suficientemente alto como para acceder a la siguiente etapa evolutiva en vida. Pero he de añadir que aun cuando ese es un aspecto que se tendría muy en cuenta, no solo se contemplaría el rescate en razón de la edad y del estado de salud, sino que también se sacaría del planeta aquellas personas que por su sabiduría pudieran ser consideradas como los padres de la siguiente generación. ¿Y puedo saber a dónde serían trasladados si finalmente se necesita poner en marcha el plan de rescate? Todos ellos permanecerían en colonias ya establecidas en otros satélites y planetas de vuestro sistema solar, donde aprenderían las cuestiones básicas necesarias para cuando regresasen a la Tierra, intentar crear una sociedad armónica que no cometa los errores del pasado. ¿Y realmente se podría evitar la catástrofe cósmica si en el tiempo que falta para el 2025 se produjera ese cambio radical que permitiera a la Tierra ingresar en la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia? Si la Tierra entrara, por así decirlo, a formar parte del club, la Confederación podría intervenir, por ejemplo, desviando al Orcóbulus de su trayectoria, sin que ello se pudiera considerar una interferencia en la evolución del planeta, en la medida en que se habría respetado plenamente vuestro libre albedrío. Pero para poder manifestar esa petición en nombre de toda la humanidad, es necesario que la Tierra cuente con una representación única, que así lo solicite formalmente. De vosotros, pues, depende. De hecho, el Orcóbulus tiene que atravesar próximamente una zona próxima a un agujero negro, y la Confederación está analizando como solución la posibilidad de hacerle caer en él si la evolución de la Tierra en los próximos años lo permite. Pues lamentaría que se me interpretase mal, pero eso me parece algo así como si se nos dijera, metafóricamente hablando, que o nos portamos bien, o nos lanzáis el Orcóbulus. Si la situación es tan grave, ¿por qué no intervenís de forma directa y advertís a la gente mostrándoos abiertamente? ¿Por qué advertirlo a través de pequeños grupos como este? ¿De verdad crees que la gente iba a ser mejor porque nosotros se lo dijéramos a gran escala? El miedo a la muerte no le hace a uno ser mejor. Eso es algo que se produce internamente por reacción ante el miedo o por comprensión de lo que se debería ser. Nosotros solo podríamos intervenir si de forma natural la gente reacciona, porque ya es difícil que comprendan. En cualquier caso, la información que se da a este grupo sobre este tema en concreto está siendo transmitida a todo el planeta, bien de forma consciente, bien de forma subconsciente, porque solo el que está informado puede decidir. Pues me da la impresión de que eso no deja de ser también una interferencia. No, no es una interferencia, porque dar un consejo dejando luego absoluta libertad para decidir no es interferir. Sí lo sería si bajáramos masivamente con nuestras naves, porque entonces lo que se generaría sería miedo y dependencia de nosotros, cosa que tenemos absolutamente prohibida. Bueno, y no es una aparente incongruencia que podáis dar consejos del tipo cómo recargarnos de energía o incluso de explicarnos cómo evitar que el Orcóbulus destroce la Tierra y, sin embargo, no de la forma de conseguir una vacuna contra el SIDA, por poner un ejemplo. ¿O acaso no son ambas igualmente interferencias? Nosotros solo ayudamos a solucionar problemas que no tienen como causante al propio ser humano y menos si han sido generados por motivos no precisamente altruistas. Y el SIDA, como ya os dije, es una creación del propio ser humano. El Orcóbulus, por el contrario, no está producido por vosotros, de ahí que pudiéramos intervenir si se dieran las mínimas condiciones. En cuanto a daros conocimientos o explicaros técnicas para mejorar vuestra salud y la de quienes os rodean, ello no implica que luego las apliquéis o no. Depende de vuestro libre albedrío. Pero hay personas que, en mi opinión, claro, no son responsables de su enfermedad. Por ejemplo, quien se contagia en una transfusión de sangre. No estoy hablando de personas, sino de humanidades. Por otra parte, vosotros ya habéis descubierto muchas terapias contra el cáncer, por ejemplo, y ha sido gracias a la solidaridad. Bien, pues así debiera ser con el resto de las enfermedades. La existencia de la enfermedad lo único que demuestra es que hay fallos en la humanidad que la padece. Y su existencia es una cuestión social, no personal. Porque en lo personal la muerte no existe y la enfermedad es una enseñanza muy directa que ayuda a evolucionar cuando se la enfrenta y no cuando se trata de eliminar en sus efectos y no en las causas. ¿Y no podéis hacer vosotros algo más concreto para ayudar a lograr ese cambio de conciencia de la humanidad? Se ha hecho y se está haciendo, pero siempre de forma indirecta, porque la decisión debe ser vuestra y tomada libremente. Bien, supongamos que fuéramos capaces de producir en la Tierra ese cambio en tan corto plazo y la confederación interviniera para que el Orcóbulus no afectara al planeta. ¿Tendría igualmente lugar el salto evolutivo? Por supuesto, solo que en tal caso el salto no sería repentino, sino paulatino. Es decir, que quienes mueran a partir de determinado momento dejarán de reencarnarse en la Tierra y empezarán a hacerlo en planetas acordes con su grado evolutivo. Es decir, de nuevo, en planetas soportes de vida 4.3. ¿Y si ello fuera así? ¿A partir de cuándo los nuevos espíritus encarnados empezarían a hacerlo en soportes de vida física 4.4? La prospectiva indica que el punto de inflexión estaría situado entre los años 2025 y 2040. En cualquier caso, y como ya te dije, desde 1959, vuestro planeta está recibiendo un tipo de radiación distinta, más vital que la recibida anteriormente. De hecho, esta energía es la que está provocando todos los cambios sociales que estáis viviendo, porque en principio el cerebro debe adaptarse a ese nuevo tipo de radiación con el que las tendencias negativas y positivas se agudizan y entran en conflicto. Es, dicho de otro modo, la patentización de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad con un resultado conocido, ganará la batalla de la luz. ¿Sabéis por qué? Pues porque desde 1975, más o menos, los niños que han ido naciendo llevan ya una carga energética diferente, adaptada a la nueva configuración planetaria en el sentido energético. Por tanto, las claves del cambio generacional están en ellos, si bien sus padres han sido, en alguna medida, los catalizadores. ¿Todos los niños? Todos reciben la misma influencia. Ahora bien, el espíritu encarnante trae consigo una determinada tasa vibratoria, que es la base donde se asienta el nuevo código genético. Por tanto, si la tasa vibratoria es la adecuada para producir los cambios a una concepción más integradora, se produce sin problemas la adaptación. Pero si la tasa vibratoria es baja, la configuración genética adolecerá de comportamientos integradores positivos para conformarse neutros o por el contrario negativos, como ocurre en el caso de los grupos radicales. Un ejemplo de las dos posiciones es la elección musical. Los ritmos repetitivos, alienantes, sin contenido rítmico corporal saludable, corresponden a planteamientos vitales poco evolucionados, mientras que la música de los años 60 y 70, por ejemplo, es la elegida por espíritus integrados en lo positivo. En definitiva, los niños que nacen ahora presentan características poco usuales, entre ellas, una mayor conexión entre los dos hemisferios cerebrales y manifestaciones de inteligencia superior o de aptitudes que aparecen ya a edades muy tempranas. Son niños cuyas glándulas pineal y pituitaria están más activadas, permitiendo un mayor y mejor trasvase de información subconsciente-consciente, facilitando así la aparición de eso que llamáis facultades sí. Dime una cosa, siendo conscientes de que la catástrofe física de la que hablamos puede estar a la vuelta de la esquina, ¿es ético plantearse tener hijos? Tener hijos es importante y no tenerlos por miedo al futuro es sencillamente ignorancia del papel del ser humano, pensando que con la muerte se acaba todo. Leí en el dossier que ha ido recopilando el grupo contactado sobre la información que les ha sido facilitando todos estos años que en el plan de concienciación del que hemos hablado antes hay seres 4.3 desencarnados que están colaborando. ¿A través de grupos espíritas? Sí, aunque no necesariamente a través de ellos. De hecho, los que mantienen contactos reales no son muchos por desgracia. ¿Es el grupo espírita de la palma, por ejemplo, uno de los grupos reales de contacto? Sí, en muchas ocasiones, pero en otras los mensajes que reciben son mentalismos del médium. Por cierto, antes dijiste que había otros grupos con un tipo de trabajo similar al del grupo contactado. ¿Cuántos hay actualmente en el mundo? Muy pocos, alrededor de 30. ¿Y podrías saber dónde están? El mayor porcentaje en Hispanoamérica, donde hay cerca de 20. El resto se distribuyen principalmente entre Europa y Estados Unidos. ¿No podría ser más explícito? Bien, existen grupos de contacto que trabajan de forma similar a este en las siguientes ciudades. Uno en Estocolmo, uno en Londres, uno en Belgrado, uno en París, uno en Dusseldorf, uno en Roma, uno en Moscú y por último otros dos, grupo contactado aparte, en España. Esto en cuanto a Europa. Respecto a América hay uno en Ontario, uno en Quebec, uno en Washington, uno en Nueva York, uno en Miami, dos en San Francisco, el de Marla en México, uno en Río de Janeiro, dos en Sao Paulo, uno en Buenos Aires, uno en Lima, uno en Bogotá, uno en Santiago de Chile y dos en la Habana. Finalmente decir que hay uno en la ciudad egipcia del Cairo, otro en Sudáfrica, ciudad del Cabo y uno más en la localidad australiana de Perth. ¿Y cuánta gente hay vinculada en ellos? Una media de seis o siete personas por grupo. Me llama la atención que, estando tan repartido por el mundo, no haya ninguno en Asia. La razón es que las religiones orientales son bastante reacias a admitir cambios en sus cosmogonías particulares, de ahí la falta de contactantes. Has mencionado como grupo de contacto auténtico el de Marla en México. ¿No podrías identificarme ya que estamos en ello el nombre del resto de grupos? Lo siento, pero por simple respeto a los miembros que los componen, que son los únicos que pueden decidir si quieren o no salir a la luz pública, no debo darlos. Entiendo. Bueno, la verdad es que me gustaría seguir, porque en estos momentos tengo muchas más preguntas aún que al principio, pero comprendo que estaría abusando de tu amabilidad y de la de los miembros del grupo. Y te agradezco muy sinceramente, como a ellos, la deferencia que has tenido por esta oportunidad. ¿Quieres en cualquier caso añadir algo? Pues sí, me gustaría deciros que no albergueis duda alguna respecto del hecho de que el ser humano terminará rompiendo las cadenas con las que hoy le mantienen sojuzgado las grandes instituciones, para las cuales los hombres no son sino medios para mantener su hegemonía. Tened, pues, esperanza en el futuro. Una última pregunta. Muchas de las cosas que me has dicho tienen una fuerte carga y, sin duda, van a remover profundamente las conciencias de multitud de personas. Soy consciente del riesgo que ello comporta. ¿Debería, a tu juicio, autocensurar atendiendo a ello algo de la información que me has transmitido? Nunca. Si no hubiera debido responder a algo, no hubiera contestado a tus preguntas. Amor, hermanos, adiós. Aunque esta entrevista finaliza aquí, podrás conocer cómo empezó todo en Entrevista a un extraterrestre el origen, donde iremos revelando toda la información, sabiduría y conocimientos transmitidos por este ser. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés. Gracias.